Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca pagamos Esos sopados y men Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien